Flan, un regalito para Flores que quiere salir rápido, se interpone ahí la defensa y viene a velocidad, son 3 contra 4, atención, gana Muñoz ahí, vaya golpe, un choque bastante fuerte, se queda tendido sobre el terreno de juego, el árbitro le dice, vámonos, ahí está, esta puede ser, pero la primera viene el gol. Gol, se apresura Rivaldo, gana el dulce, se pone abusado y ahí está el primero del Tampico Madero. Un error del portero que fue bien aprovechado por nuestro delantero, que incluso se dio todavía el lujo de hacer una pequeña finta para horadar esta portería de la trinca fresera.